Si te acercas así sabes lo que siento Nunca diré que si en el primer intento Voy a quedarme Al final del cuento No voy a darte un beso que te ilusione Aunque sinceramente tengo razones No, voy a quedarme callada Voy a quedarme callada Aunque yo sé que de nuestros ojos salen canciones Ya no me mandes más flor Quiero volver, quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me vivo y ya quiero volver Quiero volver, quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me vivo y ya quiero volver Quiero volver, solo quiero volver Todavía no me vivo y ya quiero volver Quiero volver, solo quiero volver Aunque pase el tiempo yo te espero Sabes que este amor no es pasajero Si no estás conmigo yo me muero Porque te juro que te quiero Baby no te vayas, tini no te vayas Quédate conmigo aquí bailando en esta plaga Y cuando te beses yo entero el cuerpo Pintaré un oasis en tu desierto Que este verano dure eternamente Que no me vaya nunca de tu mente De Buenos Aires hasta Cartagena Te amaré completamente Te prometo no llorar Esperarte y me olvidar Regálame un último beso que te haga soñar Este grito de sol Nunca callará este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor No sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? 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 Queda un vacío tan grande cuando te fuiste Falsas promesas y sueños que ya no existen Verano eterno, primaveras en invierno Descuidé la llama del amor y se volvió un infierno No puedo detenerte y aún así lo intento No fue mi culpa y aún así digo lo siento Siento no ser suficiente Siento que entre tanta gente yo escogiera enamorarme De la que hoy se lleva el viento Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar Es igual que estar sola Sé que me gusta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras y amor siempre malas Si te besas Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en la castilla nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos Y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Con esa mirada que me lleva al espacio No te quiero suave ni te quiero despacio Sigue buscándome Yo sigo perdiéndome Yo no quiero un principio que activa canciones Si tengo tambor no necesito razones Sigue besándome Yo sigo queriéndote Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en la castilla nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos Y con un beso coronamos Cuando lo he soñado pensé que el amor no estaba de mi lado Tú llegaste lo cambiaste Lo cambiaste que lindo se siente estar enamorado Si es un sueño y no me he despertado No lo hagan que todo es más lindo a tu lado Si que te he soñado a tu lado Yo me he imaginado Que me quieres que me alejas del pasado Y es que por si hoy todo es inesperado Quédate conmigo que todo es más lindo a tu lado Y yo seré tu princesa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!